Cuando el maestro al mudo hizo hablar, al ciego hizo ver, al cojo hizo andar Al hijo de la fruta también resucitó, a María Magdalena su pecado perdonó Cuando el maestro al mudo hizo hablar, al ciego hizo ver, al cojo hizo andar Al hijo de la fruta también resucitó, a María Magdalena su pecado perdonó Fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, pero ellos no creían que era el hijo del gran Dios Fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, pero ellos no creían que era el hijo del gran Dios Pero llegó el día que Judas lo vendió, los discípulos pecaron solo al Señor Pedro que decía amar al Salvador y antes de cantar el gallo tres veces le negó Fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, pero ellos no creían que era el hijo del gran Dios Era el hijo del gran Dios Fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, pero ellos no creían que era el hijo del gran Dios Fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, pero ellos no creían que era el hijo del gran Dios Fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, pero ellos no creían que era el hijo del gran Dios Fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, pero ellos no creían que era el hijo del gran Dios Fueron tan grandes los milagros que su fama se entendió, pero ellos no creían que era el hijo del gran Dios Gracias.